Gracias. 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 Y cae, 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 cae. Y cae, 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 cae. Hoy me trobaré para alegrarme como Edgardo, sin alarde. Que se llevara lo feo y nos dejara el querube. Te doy una canción y abro una puerta. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora. Disparo de nieve en todos los segundos. Vivo en un país libre cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada. O casi nada que no es lo mismo pero es igual. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. En esta tierra, en esta tierra, en esta tierra. En esta tierra, en esta tierra. En esta tierra, en esta tierra, en esta tierra, en esta tierra. Fue la tierra. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero que todo, perdonad las interrupciones, casi mejor porque, bueno, ya habéis visto que tampoco soy el mejor cantante que hay seguramente en este bar, pero eso, aviso que tanto lo que he cantado como lo que vamos a tocar está todo hecho desde la más absoluta humildad y desde el cariño hacia esta música que, bueno, supongo que ya estaréis al tanto de que esto son todo interpretaciones bastante diversas de temas originales de Silvio Rodríguez, el famoso cantautor cubano, al cual admiro enormemente y nada, hice este trabajillo que, bueno, ya te digo, para bien y para mal el responsable soy yo, ¿vale? de todo lo que oigáis. Bueno, o sea, quiero decir de hacer el arreglo, pero de la gente que toca, eso sí que si lo hacen bien es todo cosa suya, ¿vale? y ya os digo yo que tocan bien uno de ellos es Adrián Buenaga al saxo a los saxos, perdón a mi izquierda tengo a Dani Olaz a la batería detrás a Iván Ibáñez al bajo y al chiquillo este que casi no se le ve pero que está en el piano que se llama Borja Echeverría y nada, esto era como, bueno, para que lo sepáis también un poquito de de argumentación de lo que hago esto lo que lo que he cantado y tocado con la guitarra yo solo era como una especie de obertura, ¿vale? que presentaba todos los temas que que vamos a tocar a lo largo de de la velada y y seguía con Pequeña Senata Diurna uno de los temas más conocidos de de Silvio y vamos a seguir con uno que se llama El Papalote, ¿vale? que este no es, quizás es el tema menos conocido de todo el repertorio que he versionado y para evitar confusiones también siempre lo digo pero bueno, es que el papalote aquí no suena muy bien en Cuba suena guay es una cometa una cometa de volar, ¿vale? eso es lo que significa para no dar pie a malos entendidos así que nada, vamos con el papalote, ¿vale? muchas gracias y 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 por aquí dicen mi nombre no sé muy bien por qué pero bueno qué tal vamos bien aguantamos vale esto bueno si sois conocedores de la obra de Silvio supongo que igual la habéis identificado esto era la trova de Edgardo un tema que compuso para Edgar Allan Poe en honor a y y y ahora vamos con un par de temas eh los cuales dedicó a a su novia de aquel entonces a a una señora que se llama Emilia eh que son el te doy una canción y el archiconocido ojalá vale eh eso los los hacemos unidos por por esa misma razón por porque están los dos dedicados a a esta chica y nada pues vamos a seguir con el bolo con aplausos 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 y 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 Gracias por ver el video 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 Vamos con Raúl Gracias por ver el video Y nada Bueno Bueno, con este tema acabamos, ¿vale? Ya este sí que es el último? Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer poder hacer, es lo que hay que hacer Enorme, es lo que hay que hacer Enorme aplauso para esta gente que sonoriza esto, hace todo, es una pasada, de verdad, muchísimas gracias Aplausos 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 Vamos allá, bueno, una vez más, mil gracias de verdad por escuchar y por darnos este ratito. Y nada, acabamos con El necio. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos impares, para cederme el lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Quiero ser a la zona más que diastro, quiero hacer un compromiso del nido, que recente de la vida de nuestro, la que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, que no pierda, que no pierda, que no pierda, que no pierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue. No sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.